Música Me parece muy importante, me parece muy importante Y lo que está haciendo Steven, pues es súper porque ahí exponemos las inquietudes Pues me parece súper importante, ¿cierto? Porque es algo positivo, ¿cierto? Toda vez que se brinda una oportunidad a Caimalito Para que muchas personas conozcan sobre Caimalito Y sobre las problemáticas que Caimalito tiene en estos momentos Es importante que por lo menos una persona se preocupe sobre las problemáticas de Caimalito Y que pongan las personas a soñar